Ahora al doctor Pablo Corniglia, él es médico y además es referente también de SICOP, para que nos comente un poco y nos dé un poco más de luz acerca de lo que ha pasado o de lo que pasa en el hospital. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, Pablo, se habló mucho por estos dos días de la situación del hospital. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando allí? Bueno, son varias cosas. Una es el conflicto gremial que estamos teniendo y otro asociado fue lo que pasó este fin de semana con la terapia intensiva, ¿no? Están en cierta forma juntos, una cosa creo con otra. Con respecto al tema de la terapia intensiva, ¿no estuvo funcionando? Por un par de horas, sí. Ya el viernes a la noche, el doctor Corte y el jefe del servicio, el entorno de hoy, me llamaron diciendo que mañana, por sábado, no me iba a tomar la guardia el médico que viene los fines de semana por falta de pago. Yo había decidido cerrar la terapia. Entonces yo, nada, guardé cautela y esperé el sábado a la mañana a que se haga presencia para que me lo confirme. Él vino, el doctor Corte, que es el director del hospital, y me dijo Pablo Andate que la cierro y están los testigos, en ese momento está el enfermero, la glucama y la médica de guardia externa. Y él activó una especie de, para asegurarse de la atención, donde habló con el agente del sanatorio para derivar a los pacientes críticos ante cualquier eventualidad. Entonces, como él me autorizó a retirarme, el sábado a las 9 de la mañana, cuando tenía mi horario, yo me retiré. Y bueno, después, ante esta situación que salió en los medios y todo, cuando yo llegué a mi casa, ya había trascendido en todos los medios. La verdad que yo desconozco, porque no tengo ni Facebook, no tengo ningún tipo de red social, no me parece que sean algunas cosas positivas. Pero bueno, no encuentro con esta situación. Y bueno, en esa circunstancia, la doctora Mónica Puzón decide ir al hospital y tomar ella la guardia de terapia intensiva, esperando a que el médico que había decidido no ir, la falta de pago, se acercara con la permisa de que le iban a pagar lo que le debían. Entonces, después, tipo 3, 4 de la tarde, llegó el médico que vino de Rosario a tomar la guardia, y bueno, estoy digo, parte de sábado y todo el domingo, digo, guardia. Bien. Es decir que, a ver, por algunas horas, digamos, no hubo guardia. Fue así. No hubo terapia intensiva, no hubo médico especialista en terapia en el hospital. Claro. Especialista, no, o alguien que se haga cargo de pacientes críticos, ¿no? Bueno, ¿cuántos pacientes hoy están, o estaban en ese momento dentro de la terapia intensiva? Porque, digamos, es un detalle no menor ese. Sí, por suerte no había nadie. Ah, bueno. No tenemos pacientes. Pero no puede estar eso sin cobertura, porque uno nunca sabe. Sí, es complejo. Es una decisión sanitaria muy difícil, ¿no? Porque no solamente atendemos nosotros la terapia intensiva, en el shock de la guardia, si viene un trauma complejo, o una situación dentro de las salas de internaciones, con paro o descompensación de un paciente, asistimos nosotros a atenderlo. Claro, claro. No solamente nos manejamos, acá en el hospital de Bragado, ¿no? Sí, sí, sí. Nos manejamos eso, porque en otros hospitales más grandes tienen emergentólogos, que es lo que realizan nuestro trabajo en las salas de la gente. Acá lo hacemos nosotros. Pablo, bueno, ¿y esto cómo sigue? Porque ya esta situación se debe solucionar para que no se vuelva a repetir. Es decir, bueno, que se le cumpla o que se ponga al día al profesional al que se le dé, porque, digamos, esto puede volver a repetirse en caso, porque, digamos, también el profesional está en su derecho a esto, ¿no? A reclamar por lo que le corresponde. Sí, sí, es cierto. Bueno, hoy se fue a la mañana y está esperando que le aparezca en el banco o le deposite en la plata. Si no le deposite en la plata, me comentó que el sábado que viene tampoco va a volver. Claro. Espero que se solucione, ¿no? Porque en una cuestión de la atención y de que el hospital, no sé yo, para mi punto de vista, no nos puede quedar en estas condiciones. Hablabas también, Pablo, de otros conflictos por ahí gremiales, otras situaciones. ¿Cuáles son? La situación que tenemos son varias. Vamos a avisar que mañana a las diez y media de la mañana en la puerta de la municipalidad vamos a hacer una asamblea para presentar una nota para llamar al diálogo. Y esta situación gremial viene pasando durante las elecciones, ¿no? Pero decidimos no ventilarlas durante las elecciones, porque una cuestión de no caer en marcados es una tendencia a favor de un partido político en especial. Claro. Y no esperamos. La cuestión es que en agosto se arregló que nos iban a pagar un 36% de aumento. Nos dieron un 11,8% nada más. Y la inflación de agosto a diciembre es casi el 50%. Seguimos un porcentaje para poder arreglar un número y a pesar de eso no lo pagaron de una forma como corresponde y tampoco percibimos ningún tipo de aumento con respecto a la inflación, ningún tipo de equipamiento. Y bueno, eso ya se hace complicada para todos. También hay otras cuestiones que podemos reclamar, como que los médicos que prestan servicio a través de las facturas, que son proveedores en la municipalidad, proveedores de servicio de especialidad, ¿no? Pasen a plantas para evitar este tipo de problemas, ¿no? Nosotros en plantas, por suerte, cobramos, ¿no? A veces antes del primero, después del primero, cerca del 10, pero terminamos cobrando. Entonces esto evitaría un mayor problema en cuanto a la asistencia o toma de decisión de cada proveedor, profesional proveedor, en cuanto a no querer asistir a cumplir su trabajo, lo cual está en todo su derecho. Porque con la municipalidad no tiene ningún tipo de contrato ni nada. Ni siquiera están con ART los profesionales que trabajan. Entonces esto es otra parte del reclamo. ¿Todas esas negociaciones se mantienen con el municipio? Intentamos hablar, hablamos varias veces con el doctor Corte, con el doctor Puzo varias veces, hemos intentado, es más complejo, pero el doctor Corte se ve desbordado, lo cual entendemos y lo apoyamos en esto a él, por el hecho de que ya no maneja la decisión de la municipalidad en cuanto a plata, o de clasificar a los proveedores del hospital con una prioridad con respecto a otro tipo de proveedores. Entonces decidimos hablar únicamente con la intendencia para que nos escuchen, sentarnos a hablar, tienen problemas económicos buenos, ¿cómo podemos solucionarlos? Seguimos en esto, ustedes qué pueden saber, llevar un herrero, charlarlo, hablarlo, sin tener que llevar una medida, lo que pasó este fin de semana fue extraordinario, no lo teníamos planificado, ni programamos una cuestión como esta, se dio y fue una situación horrible, irme al hospital con la terapia cerrada, después de tantos años que hago terapia en el INCIDA y el único marco en el cual me manejo y trabajo, era agustiante eso, pero bueno, queremos seguir para adelante, es necesario mejorar todo lo que es el recurso humano hospitalario, porque es lo que te divide las aguas en el momento de la eficacia en salud, podés tener el mejor tomógrafo, el mejor ecógrafo, pero si no tenés un profesional que sepa leerlo, manejarlo, no te sirve de nada, y eso es de lo que hay que apuntar, mejorar el recurso humano, que por suerte lo tenemos, lo cual llega a que cada vez la gente esté con mejores soluciones a sus problemas, y eso hay que cuidarlo, hay que invertir en eso. Pablo, te agradezco mucho por estos minutos y ojalá que esto se pueda solucionar, estamos atentos ante este tema y tenés a disposición el aire de la radio para contar y explicar cómo se viene desarrollando todo. Muchísimas gracias por escuchar.